Este inicio del invierno ha sido bueno ya que ha permitido que las cuencas hídricas se recuperen, lo que va a permitir el buen consumo de agua y para los sistemas de riego, dijo promotor en agroecología. Beneficio de lluvia, sí pues en este aspecto, porque también recordemos que los mantos acuíferos recuperan su caudal, tanto superficial como subterráneo. Los ríos recuperan sus caudales. Y las vertientes subterráneas también. Entonces, abastecimiento de agua potable, sí pues va a haber. Gómez agregó que los que han sido afectados por mucha lluvia han sido el rubro de frijoles y el maíz por la presencia de plagas. Ya habían algunas afectaciones en el cultivo del frijol, que es el más delicado. Y en el cultivo del maíz también habían afectaciones, pero por parte de las plagas, las plagas de la langosta y el cojollero. Bueno, entonces, en lo que respecta a otros cultivos que les favorece el exceso de lluvia, es el arroz, el arroz secano. Entonces, el pequeño productor no siembra mucho arroz por los costos de producción, pues. Pero esto sí le viene a favorecer a los pequeños, a los medianos y grandes productores, porque ya no van a utilizar lo que es energía eléctrica y las aguas superficiales. Y, pues, como te digo, la proliferación de plagas y enfermedades, pues esto se va a incrementar. En aquellas regiones donde no fue muy afectada, pues, con el paso del ciclón tropical, sí, pues, hay algunas semillas que son resistentes, más cuando es sembrada en ladera. En ladera, la semilla resiste hasta cierto punto, ¿no? Pero cuando esta es sembrada en partes planas, pues no resiste mucho. Lógicamente, pues, por el exceso de humedad. Noticias 12, Darlen Tellez.